Alberto Leyseca, cuentos de la negra Tomasa, el hambre de los muertos. La negra Tomasa, todas las noches, acostumbraba contarle cuentos espantosos al niño de la casa. El chico se llamaba Virgilito. Era una relación rara la de la negra con Virgilio, porque el pibe se moría de miedo con los cuentos que le contaba la mujer, pero al mismo tiempo le gustaban. Virgilio, ¿te parece que esta noche, te parece que esta noche también te cuente un cuento? Sí, contame. ¿Pero estás seguro? Mirá que este cuento es bastante espantoso, eh. No importa, contámelo, me gustan. Bueno, si vos mismo lo pedís, está bien, yo te lo cuento. Después no te quejes, eh, no te vas a quejar después. Después, allá en el viejo Santelmo, cerca del Bajo, había una casa en esquina formando chava. Creo que todavía existe esa casita. Estaba habitada por negros. Como era un lugar muy chiquitito, los negros estaban apilados uno arriba del otro. Y un buen día de esos, vino la fiebre amarilla y los mató a todos. Así que la casa quedó llena de espíritus. Se sentían ruidos raros ahí. La gente no se animaba a pasar. Alaridos, gemidos. ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Tengo fuego en la cara! ¡En la cabeza! ¡Agua! ¡Agua! Y no había nadie. El lugar estaba vacío. Como a los 30 años de este sucedido, se metió a vivir en ese lugar abandonado que todos tenían por sitio de fantasmas una mujer joven con un crío de teta. Chiquitito. Todos le habían dicho, Margarita, no te metás ahí porque ese es un lugar de muertos, sin justicia. Te van a cortar la leche que tenés para el crío. Entonces, la mujer se enojó. ¡Ah, sí! Usted habla eso porque tiene lugar. Usted tiene casa, ¿eh? ¿Qué hago yo? ¿A dónde voy a ir con el crío? ¿Debajo de un árbol? Y se fue. Ahora, ruidos de cadenas, la mujer no escuchó. Gemidos, voces, tampoco. No había ni una luz, ni un reflejo. Lo que sí, a pesar de que la mujer tenía mucha leche y que el nene tomaba como un desesperado, cada vez se estaba poniendo más flaquito. Casi se le podían ver los huesos. Más flaquito y más flaquito. Entonces, la mujer, desesperada, se fue a ver a la bruja de la vuelta. Era una mágica buena, que no hacía maleficios. Al contrario, cuidaba a la gente pobre. No bien lo vio al crío, la bruja ya supo. Hiciste bien en venir, mija. Son los muertos los que te están sacando la leche. Como está todo oscuro, vos sentís que te chupan los pezones y creés que es el nene. Pero no, son los labios de los muertos los que te están sacando la leche. Menos mal que la bruja era buena. Y los apañó en su casa, en un rinconcito a la mujer y a su crío, hasta que se pudieran conseguir otra comodidad. Y le dijo la mágica. Oíme bien, muchacha. Dos días más. Dos días más, eh. Que vos te hubieras quedado en la casa y el nene se te moría. No bien Virgilito comprendió que la negra había terminado ese cuento, le dijo. Otro, otro, contame otro. No, que otro. Te me pones a dormir ya mismo sin falta. Después tu papá va a andar diciendo que no podés dormir porque yo te cuento historias raras. Así que ahora te me pones a dormir inmediatamente. Te me tapás. Si no van a venir los muertos sin justicia, eh. Así que a dormir que hay chinches. A dormir. Ya mismo se me pone a dormir. El Criadero de Chanchos Virgilito, vos me pedís siempre que te cuente cuentos. Todas las noches. Pero después no podés dormir. Yo no sé si seguir contándote cuentos. Sí, contame. A mí me gustan. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? El cuento que se me ocurrió contarte esta noche. Yo ni sé si debo contártelo. Porque es un cuento tan horrible. Contámelo, contámelo. ¿Estás seguro vos? Sí, contámelo. A mí me gusta. Bueno, está bien. Usted pide, yo le doy. Ahí en el distrito de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, había hace muchos años un chacarero. Muy bueno, que vivía con su mujer y su hijito. El chico se llamaba Oscar. Oscarcito. Era gente muy buena. El hombre tenía un criadero de chanchos. Serían como 70 animales. Y un buen día de esos, para profundo horror de ellos, la mujer se murió. El hombre y Oscarcito se quedaron locos de dolor. Vos tal vez sepas, Virgilito, cómo es un criadero de chanchos. Y si no sabés, te cuento. Hace falta mucha agua en los criaderos. Mucha agua. Porque el chancho es un animal muy sucio y cada tanto, vos tenés que limpiar toda la porquería. En los criaderos hay unas especies de acequias que hacen los patrones para abrir y largar el agua que va al campo. Entonces pasan cosas raras. Se forman verdaderos pantanos. El agua, junto con la porquería del chancho, hace arriba una especie de capa, de corteza. Sobre todo en enero, cuando hay mucho calor, la parte de arriba, esa corteza, se seca y abajo está todo el pantano. Está todo el agua. Parece que estuviera seco. Pero vos pisás ahí y te hundís. Te podés ahogar. Porque a veces son muy profundos. Ha pasado que hasta los mismos chanchos, y eso que son bichos muy entendidos, se ahoguen. Y quedan flotando porque se pudren. Se hinchen y quedan flotando en esa cosa que parece seca. Pero en realidad es el principio del pantano. El principio de la muerte. Una noche estaba el pobre chico en su camita. No podía dormir porque pensaba en la mamá. La extrañaba. Estaba todo oscuro. No había una gota de viento. Y en eso, al chico le pareció que una voz lo llamaba desde el campo. ¿Mamá? ¡Mamita! ¡Mamita! La alegría del pobre chico, porque pensó que la mamá lo estaba llamando. Sin pensarlo dos veces, salió enseguida al campo y se metió. Y a lo lejos, efectivamente, se veía una figura vestida toda de blanco, que se movía. Más convencido que nunca, el chico, de que era la mamá. Pero no era la mamá. Era un maléfico. La alegría del pobre chico. Se largó a correr. ¿Qué habrá podido correr? 10, 15, 20 metros a lo sumo. Y sintió que se hundía. Se había metido en el pantano de los chanchos. Porque, como te dije, no era la mamá. Esa figura, toda de blanco, era un maléfico. Un espíritu malo que se lo quería llevar a la muerte. El chico, como te dije, sintió que se hundía. Empezó a los gritos. ¿Pero quién lo iba a escuchar? ¡Mamita! ¡Mamita! Estaba manoteando en la desesperación. Estaba todo oscuro. Sintió un objeto duro que había y que flotaba. Se agarró desesperadamente. Estuvo toda la noche así, agarrado a esa cosa que flotaba. Al otro día, cuando lo encontraron el padre y los peones, vieron que el nene había pasado la noche entera abrazado a un chancho todo podrido. Ahora que te voy a decir una cosa, ¿no? Ese chico nunca quedó bien de la cabeza. ¡Otro! ¡No, qué otro! ¡No, qué otro! Ya es suficiente con este. Después te vas a quedar con los ojos así, como huevos fritos. Se me pone ya mismo a dormir. Se me pone a dormir sin falta. O si no, no le cuento nunca más cuentos, ¿eh? Si no, la noche que viene, no te cuento más. A dormir que hay chinches. A dormir. Se me tapa y se me pone a dormir ya mismo sin falta. La venganza de la mulata. Esta historia que viene es un poco espantosa, tengo que reconocer. No es como las otras. Según mi abuela me contó, ahí en Montserrat había una negra joven y linda. Le había echado el ojo un negro fortachón. Alto, delgado, guapo pa'l trabajo. Lindo tipo de hombre. Los dos se gustaron y ya se hablaba de Casorio. Pero, ¿qué pasó? A la negrita le envidiaba una mulata, media fiera y bastante bruja, que también gustaba del Pedro. Pero a ella, él ni la miraba. Porque su negra tenía mucho de todo y la otra, poco de cualquier cosa. No entiendo. No importa. Cuando seas grande ya vas a entender. La cuestión es que la mulata juró venganza. Me robó el macho, decía. Mentira, si el Pedro ni la miraba. Entonces, hizo como que quería hacerse amiga de la otra pa' embrujarla. La negra era media sonza, como que no podía malicear la maldad. Así que un buen día de esos, la mulata le invitó a su enemiga con un plato de mazamorra. La muy pavota se lo comió todito, sin saber que adentro, al plato le había puesto un maléfico. Un diablo de los más fuertes. Como a la hora, más o menos, la chica se empezó a sentir mal. A la noche estaba muerta. El Pedro parecía un chico de lo mucho que la lloró a su negra. Como si hubiese maliciado a quien le debía la desgracia, a la mulata no la dejó entrar al velorio. Habrán pasado dos días que a la mujer la habían enterrado, cuando en el barrio se escuchó una risa espantosa. ¡Ja, ja, 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 ja! Salía como de la casa de la bruja. Pasaron cuatro años y la municipalidad mandó acabar la parte humilde del cementerio. Había que sacar a los difuntos para poner otros nuevos, porque a nosotros los pobres ni de muertos nos dejan descansar. Cuando abrieron el cajón de la negra, vieron que el esqueleto estaba medio dado vuelta. Los bracitos para adelante, como si hubiese arañado y la boca abierta. Ahí se supo por qué se reía tanto la bruja aquella noche, porque en ese momento la negra se acababa de despertar. Los que trabajan con el maléfico ven de lejos. Estaba gozando con la desesperación de la otra. Las mulatas son lo más peor que puede haber, y te lo digo yo que soy negra. Y ahora sí se terminó. Ponete a dormir. Virgilito, en ese momento, tenía los ojos grandes como huevos de avestruz. ¿Cómo habrá sido que esta vez ni protestó? Solo le pidió a la Tomasa que le dejara encendida una luz. Tu papá no quiere, después me reta a mí. Y se fue dejándolo presa del espanto. Virgilito, histérico y lacrimoso, se pasó las horas pensando que cuando fuera grande, a lo mejor, y con un poco de buena suerte, a él también lo enterraban vivo. Menos mal que el otro día no tenía que ir a la escuela. A las ricas empanadas. Virgilito, esta noche te voy a contar un cuento muy especial. Vos sabés que yo soy una gran cocinera. Una de mis especialidades son las empanadas. Te voy a contar un cuento con empanadas. Pero empanadas con un relleno especial. Como para rechuparse los dedos. Allá en el viejo Santelmo, en las épocas del restaurador, de Don Juan Manuel, había una negra que fabricaba y vendía empanadas. Todos se las sacaban de las manos. Eran las más ricas de Montserrat y Santelmo juntos. Un marido tenía la negra Aragán, malo y borrachín. La fajaba muchísimo a la negra. Pero lo más peor es que la engañaba con otras mujeres. Borracho y malo como no se había visto nunca. Siempre volvía tarde a casa. Tenía un cinturón de cuero con hebilla bien grande. Y con la parte de la hebilla es que le pegaba. La negra ya se estaba cansando. A ese negro malo le gustaba mucho fajarla en los pechos. Que es donde más nos duele a nosotras las mujeres. Un buen día de esos, la negra se hartó. No lo aguantó más a su marido. El tipo estaba durmiendo la mona arriba del catre y la negra le clavó en el pecho una aguja de tejer bien afilada. Se la clavó entre las costillas, como para que la sangre le quede adentro. La aguja entró muy fácil. A los vecinos pensaba decirles que su marido la había dejado. Cosa que a nadie le iba a costar creer porque era un negro malo. Nadie lo quería. La cuestión es que la negra se pasó toda la noche trabajando. Tanto para pelar y costillar como para la fritanga. La negra trabajó y trabajó. De una, se fabricó como 100 empanadas. Y por la mañana, bien tempranito, salió a venderlas. A vocear la mercancía. ¡Empanadas! ¡A las ricas empanadas! Todos los vecinos se les fueron al humo porque sabían que eran riquísimas las empanadas de la negra. Enseguida las vendió todas. Incluso hubo uno que no aguantó las ganas y se probó una ahí mismo. ¡Mmm! ¡Qué gusto raro! Al primer bocado, enseguida puso cara como de... ¿Qué es esto? ¿Y el marido? ¡Desapareció! ¡Ah! Y ahí se pasó la voz entre todos los vecinos. Que la negra lo había metido al marido dentro del relleno. No sé cómo hicieron para darse cuenta. Porque la carne estaba bien condimentadita. Pero igual se dieron cuenta. Entonces, la denunciaron a la mazorca. La gente de Rosas vino hasta la casa de la negra. Y encontraron cuatro tinajas bien grandes, llenas de salmuera. Y con su marido que estaba picado fino. Al esqueleto lo había enterrado en el piso de la casilla. La fusilaron. Pobre mujer. Cuentan que Dios la castigó. Hasta que no venda todas las empanadas que no pudo vender aquel día, no va a quedar libre. La negra ya hace más de 150 años que se la pasa empanadas a las ricas empanadas. Se aparece por San Telmo voceando empanadas, empanadas. Pero nadie se las compra. No bien lo ven al fantasma. Huyen despavoridos. Ahora que te voy a decir una cosa. Eso es algo como que se dice. Yo no estoy seguro de que sea cierto que alguien al probar una empanada se dé cuenta. ¿Sabes por qué te lo digo, Virgilito? Porque a mi marido, que también era un negro malo, yo lo hice picadillo. Lo piqué fino al Juan y lo metí en el relleno de las empanadas que hacía. Uf, fue hace muchos años. La gente se rechupaba los dedos. Riquísimas. Me las sacaban de las manos. Ha sido el secreto de toda mi vida. Ahora, como tus papis, ellos se deben haber creído que no los oía. Yo soy media ciega y vieja, pero no sorda. Tus papis andan diciendo que me van a echar porque ya no sirvo para nada. Así que me voy a morir de hambre y de frío cuando ellos me echen. Por eso ya no me importa. Si me denuncias, me haces un favor. En la cárcel voy a tener comida y techo. Ah, me olvidaba que no me vas a poder denunciar. Cierto. ¿Y cómo estás tan segura de que no te voy a denunciar? Eh, por nada, por nada. Mañana conversamos. Y ya que hablamos de mañana, pienso preparar unas empanadas riquísimas. ¿Con qué relleno, Virgilito? Tus padres no van a poder creer las ricas empanadas que les voy a preparar. Ahora ponete a dormir. Quedate tranquilo. Dormí. Mañana hablamos. Chanchito con manzana. Virgilito, el niño de la familia, era muy cruel con la negra Tomasa. Sabía que la pobre mujer les tenía fobia a las arañas. Bastaba con que viese una, hasta la más chiquitita, para que entrase en pánico. Entonces él, durante todo el día, la acosaba. Tomasa, Tomasa, ¿a que no sabes lo que te pasó por detrás de las polleras? ¿Qué? ¿Qué me pasó? Una araña, grande, gorda, negra, negra, negra como vos, todo el día la estaba verdugueando. Pero a la noche venía la venganza, pero a la noche venía la venganza de la negra, porque le contaba cuentos de terror. Era una cosa doble, porque por un lado, el pibe tenía mucho miedo, y después no podía dormir, pero por otro, le gustaba. Virgilito, me parece que esta noche no te voy a poder contar cuentitos, así que más vale que te cuente esta tarde, antes de preparar la cena. El último cuento. ¿Y por qué el último? Bueno, porque tus padres me piensan echar, porque me estoy quedando ciega y ya no les soy útil. Ellos creen que además de ciega, soy sorda, pero yo los escuché. Los señores de la casa eran gente realmente muy horrible. Los abusos de Virgilito no eran casualidad. Tenía a quien salir. Se vio que la negra, en ese momento, estaba muy furiosa. Tus viejos me ordenaron que para esta noche, prepare chanchito con manzana, al horno. Es mi especialidad. Me voy a romper toda, porque va a ser la última comida. Como quien dice, la última cena. Pero primero te voy a contar el cuentito, una historia verídica, como todo lo que te he contado. Pero, vos sabés que había una casa señorial, ahí en Montserrat, donde a la pobre sirvienta la trataban muy mal sus patrones. Como tus padres a mí, por ejemplo. O vos a mí. Así. Había un chico en la familia que se llamaba Felipito. Todo el día le estaba verdugueando. Una tarde, los padres se fueron y le ordenaron a la sirvienta que les preparase un chanchito con manzana. Como tus papás ahora, ¿viste? Así, cuando volvieron, no encontraron a Felipito por ningún lado. ¿Y el nene? No sé, señora, dijo la sirvienta. Yo creo que salió a jugar con los chicos. Prometió venir pronto. Pero qué barbaridad, es tardísimo. ¿Qué le pasa a este chico? Si los señores quieren pasar al comedor, ya está preparado el lechón. Bueno, sí, vamos a ponernos a comer. Y como castigo por llegar tarde, hoy se queda sin cena. Entonces la sirvienta, reventando de orgullo, dijo destapando el chanchito. Señores, la cena está servida. Sacó el trapo que tapaba el lechón y debajo estaba Felipito, asado al horno y con una manzanita en la boca. ¡Ahhh! Bueno, fue espantoso. ¿Te gustó el cuento, Virgilito? Yo sé, es corto, me vas a decir. Cortito, pero sabroso. ¡Eh, Virgilito! ¿Me querés acompañar a la cocina? Porque tengo que preparar el chanchito con manzana. Mi especialidad. ¿Me querés acompañar? Virgilito la escuchaba y ya se imaginaba dentro del horno. Salió huyendo el pendejo. Absolutamente desesperado, corrió a encerrarse en su cuarto. La negra, como si estuviera totalmente en otra, se metió en la cocina y sacó de un lugar un lechón que ya tenía preparado y limpito hacía rato. Le puso una manzanita en la boca, lo adobó y lo metió en el horno. Cada tanto se escuchaban los gritos de Virgilito, muerto de terror. Lo tuvo sufriendo unos 10-15 minutos. Entonces, finalmente fue al cuarto de Virgilito, que allí estaba trincherado. Había puesto su bibliotequita contra la entrada para que ella no pudiese entrar. Se conformó con decirle a través de la puerta. Yo, Virgilio, soy una negra ignorante, pero contándote cuentos, te abrí una puerta en el alma. En esta vida no hay que ser desagradecido. Ojalá este susto te sirva para ser mejor persona. Quedate tranquilo, que yo en toda mi vida jamás le hice daño a nadie. Ni siquiera mi marido, que bien se lo merecía. Y se fue. Cuando vinieron los padres de Virgilio, preguntaron, ¿y la negra Tomasa? Sabía que ustedes la iban a echar y se fue. El lechón estaba ahí preparadito. Virgilio tardó dos meses en averiguar dónde estaba viviendo la negra Tomasa. Unos pobres la habían apañado en un sitio que hoy podríamos llamar Villa Miseria. La negra preparaba comida para la gente. Y más o menos con eso iba tirando. Entonces Virgilito llegó a la puerta de la casilla donde estaba la negra. Tomasa. ¿Virgilio? ¿Y vos qué haces acá? Te traje un pastel. Lo robé de mi casa. ¿Y vos desde cuándo sos bueno conmigo? ¿Desde cuándo vos me tenés consideración? ¿Eh? ¿Nunca más me vas a contar cuentitos, Tomasa? Ahí la negra se enterneció. Pasá, melón. Melón caído de la melonera. Sentate ahí en esos ladrillos. Decime, ¿yo te conté alguna vez la historia verídica del diablo que se lleva a una vieja al infierno tironeándola de las patas? Gracias. La memoria. Gracias por ver el video.